¿Has tenido problemas con tus datos móviles? Te compartimos tres opciones para verificar tu conexión. Inicia sesión en tu app Mi AT&T. Si no la tienes, descárgala. En la pantalla principal te indicará si cuentas con datos disponibles. Otra opción es ir directo a la sección de ajustes de tu equipo. Si tu smartphone es Android, ve a Ajustes o Configuración. Y dependiendo de tu dispositivo, selecciona la opción Redes e Internet o Conexiones. Después, selecciona Red móvil y deberás activar la opción Datos móviles e itinerancia. En caso de que cuentes con sistema operativo iOS, abre el menú Configuración. Elige la opción Datos celulares o Red celular. Una vez dentro del menú, asegúrate de tener activada la opción Datos celulares. Identifica si tu smartphone es compatible con la red 4G o 5G y verifica si cuentas con cobertura 5G en el siguiente enlace. Ahora es momento de configurarla. Para sistema operativo iOS, ve a la opción Ajustes o Configuración y elige la opción Red celular o Datos celulares. Ingresa al menú Red de datos celulares. Ahí podrás verificar que la opción de Puntos de acceso o APN corresponda a tu red AT&T. En caso de aún no tener configurada el APN, deberás ir al menú Puntos de acceso e ingresar la información indicada. Para equipos con sistema Android, deberás abrir la opción Ajustes o Configuración y después Conexiones. En este menú, elige Redes móviles y posteriormente Modo de red. Aquí deberás seleccionar la APN de AT&T. Si no hay un punto de acceso configurado, deberás tocar en Añadir e ingresar manualmente la información aquí descrita. ¡Listo! De esta forma podrás comprobar que tu red móvil AT&T se encuentra activa. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!